Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams Colegio Particular Novelius Lealtad, Nobleza, Sabiduría Comercial Termo Austral, Pábrica de Ventanas El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso Siete Camiche, una nueva alternativa en Punta Arenas Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales Con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión Son todos bienvenidos a otra edición más de Barómetro Esta es la edición número 60 Ya en esta novena temporada de la Televisión Regional de Magallanes Nueva temporada haciendo televisión acá en Pingüino Multimedia Haciendo televisión en Pingüino TV Estamos en medio de la pandemia del coronavirus Y hoy día nuestra primera invitada en este barómetro vía Skype Va a ser la Ceremi de Salud precisamente, María Larroja Bienvenida Ceremi, ¿cómo está? ¿Nos escucha bien por allá? Sí, hola Ignacio, sí, los escucho bien Buenas tardes, buenas noches Buenos días también, porque recuerde que este programa se va a emitir en diversos horarios después Escucho, Rosado, eso sí Ceremi, partiendo de la entrevista Hay mucha preocupación de parte de un sector de la ciudadanía por su estado de salud Porque usted estaba con licencia médica, fue operada hace poco tiempo, está usando muletas Y en diversos puntos de prensa usted llega igual Y estamos en medio de una pandemia en la cual todos nos llaman a cuidarnos Pero usted también tendría que cuidarse ¿Cómo ha estado usted, Mariela? Bien, no, sí, yo estoy bien Lo que pasa es que me operaron de la cadera una microscopía Pero como salí a trabajar porque era maldito Retrasé la kinesioterapia y espero el lunes reiniciarla nuevamente para poder usar esta muleta Yo estoy bien Se ha sentido bien Porque hay mucha gente del sector de la salud también que se ha visto afectada en esta pandemia Y esperemos que usted, que está haciendo la vocería Que encabeza, que es la representante del Ministerio de Salud de la región de Magallanes Se mantenga ahí al frente y que se mantenga bastante bien Es lo que esperamos todos quienes estamos acá en la región Mariela, ha sido duro el tema de la pandemia para la región de Magallanes especialmente ¿Usted coincide un poco con el Ministro Mañelich al señalar que hay un brote fuerte Fuerte acá en la región de Magallanes Y que principalmente puede haber partido por el tema de los cruceros? Mira, este es un virus de una pandemia que igual tiene Son tres días todavía, hipótesis De todo como puede haber partido Ahora, claro que este es un virus que empezó Principalmente son los europeos Que vienen hasta esta región Y podría ser uno de los factores importantes Que hayamos tenido realmente En el brote Así que sí coincido a gran parte Con el Ministro de que esto puede haber sido Y esto no hay que tomarlo como Una ofensa al turista Ni que nosotros tengamos que cortar Con el turismo No solamente vamos a tener que tener otras medidas Entre más medidas Cuidarnos más Pero yo creo que sí El origen tiene que haber venido de afuera Así es que no hay un virus que haya nacido en Chile Pero al percatarse quizás La autoridad a nivel central De que el brote Partía acá en la región de Magallanes Que partió bastante en forma violenta Quizás los primeros casos no se dieron precisamente En Magallanes Pero al haber partido de forma violenta No hubiera sido recomendable Quizás, Mariela Haber cerrado las fronteras Quizás antes de la región de Magallanes Que en el resto de Chile Yo he escuchado eso Bastante veces Pero tienen que pensar Que fueron bastante rápidas Las medidas que se tomaron acá Porque al presentarse Los primeros casos También se cerró en forma rápida Toda la parte marítima Parte portuaria Acuérdense que tuvimos Grandes problemas Con algunos cruceros que pasaron Medidas previas Un virus que todavía no se conocía Yo creo que es lo que nos ha pasado En general al mundo De que Yo creo que va Va a pasar A la historia Si las cosas A medida se tomaron oportunas Y no oportunas Si ser mejores o peores En este minuto La ignorancia que teníamos Como mundial Yo creo que Para ese minuto Era lo que pensábamos Que era correcto A todo Miguel Claro ¿Qué habrá pensado En su reciente visita Al Ministro de Salud Jaime Mañelich O qué informes Se llevó también para Santiago Para ponerlo sobre la mesa Especialmente El pasado día lunes Cuando Se junta Con el Presidente De la República Y con el Comité Asesor De Salud Que está trabajando Fuertemente En este tema De la pandemia Del coronavirus Para dictaminar Mariela Que por quinta semana Consecutiva La región de Magallanes Comienza una cuarentena Que parte Que ya partió En este caso A partir de este momento Ya una quinta semana Para la ciudad Punta Arena Hay varios factores Yo lo he mencionado Varias veces Dentro de esto Bueno Tenemos que pensar Que si bien Tenemos una capacidad Hospitalaria Para responder También tenemos Una población vulnerable Nuestra población vulnerable Ya lo hemos dicho Está dada por Los adultos mayores Que tenemos Bastante población Mayor Y también Somos una de las Regiones del país Que tiene Más alta prevalencia En enfermedades cardiovasculares Como la diabetes De prevención De la hipidemia Y también tenemos Harto cáncer Por lo tanto Esos son ya Actores de riesgo Y también Tenemos que hacer Un poco como región Del comportamiento Que hemos tenido En no Respetar las cuarentenas Lo que es Que los casos Se han ido aumentando Y acumulado En el tiempo ¿Qué puede pasar Con eso? Aumentar los índices De gravedad Que significa La cantidad de pasos Conectados A ventilación mecánica Y por lo tanto Lo que no tenemos Los índices de vitalidad Que es la cantidad De fallecidos Que ya tenemos Que ya tenemos 11 Usted coincide Más o menos Con una publicación Que se realizó hoy día En el diario El Pingüino Con los tristes récords Que presenta La región de Magallanes Y la ciudad de Punta Arenas Primero El primer lugar En la alta tasa De contagios Que se presenta Desde la tercera semana Del mes de marzo Desde aquella oportunidad Que Punta Arenas Y la región de Magallanes Lideran las tasas Incluso La comuna de Punta Arenas Pasa a estar ya Dentro de las comunas Con la mayor tasa De contagios Y el otro tema Bastante delicado Mariela Es el tema De los permisos Tal como lo señalaba usted Recientemente Le comunico Para su información Que hace poco Hace pocas horas Fue enviado a la cárcel Un ciudadano magallánico Por quebrantar Por cuarta vez La cuarentena Él estaba con arresto Domiciliario Y ahora Quebranta por cuarta vez La cuarentena ¿Qué opinión le merece A usted como autoridad De la salud? Bueno Es lo que hemos recalcado Todos los días Graciadamente Si bien es cierto No es la mayoría De nuestra comunidad Porque muchos Han pedido Las medidas restrictivas Se crecieron Las medidas restrictivas De acuerdo a los factores Que he indicado Pero presta Esta cantidad De personas Que incumplen Como este Este personaje De cuarta vez Yo lo sabía Desde la mañana Sabíamos que estaba En control de detención Pero no sabía En qué iba a terminar En la resolución Judicial Y me informo Ahora Por lo que Tú me estás Contando Yo creo Que Por Como se llama Pagan justo Por pecadores Claro Disculpen que Esa frase Pero esta es la realidad Y desgraciadamente Los justos Que son vulnerables O se pueden morir O pueden enfermarse grave Y eso Hemos señalado Varias veces Que la mayor cantidad De contagiados Y que contagian A estos tíos Menores Son menos de 39 años Y en este grupo Menor de 39 años No podemos culpar Porque estuvimos Haciendo algunos cálculos A los menores de 20 Que son Los adolescentes Adultos muy jóvenes Sino que Los más Los que tienen actos ya Los que salen A O van a las cololas O salen A tomar A un amigo Y yo lo que ya decía Yo escuchaba Esta vez Corriendo De día De noche Aquí hay una parte De irresponsabilidad De la comunidad Y también De la parte De educación Y socialidad Que debemos tener Con los Con los que nos rodean Así El abuelo Suyo Puede que no tenga nada Pero el de lado Se puede enfermar Y eso Ha sido muy difícil Que la gente Entienda Que este es Un problema Real Que no es Algo Que le va a pasar Al otro Que me puede pasar Hoy día a mí Eso Si eso Eso no No se Internaliza Rápidamente No No vamos a salir Tan fácil De esto Y vamos a lamentar Más fallecidos Mariela El aumento De restricciones Que pone el gobierno Hace pocas horas ¿Qué opinión le merece A usted? Es que el aumento De restricciones En cuanto a los permisos Nosotros ya hemos visto Lo que ha pasado acá La laxitud con la que Hubo los primeros permisos Significó que Tuviéramos 320.000 Permisos Somos la comuna Que tiene más permiso En todo Chile Prácticamente Y eso significa Que no hay Convicción De lo que está pasando Ni de las medidas Entonces Me parece que Más que Restricciones Yo lo he dicho Aquí Si uno No se convence Lo restrictivo No sirve De nada Vamos a seguir Cumpliendo Vamos a seguir Aumentando los casos Estábamos preparados En la región De Magallanes Mariela En aspecto sanitario Para recibir una pandemia De este tipo Se lo pregunto Por el El estrés clínico En paciente crítico Que mencionó El mismo ministro de salud Jaime Mañelich Hace aproximadamente 15 días Y que ha llevado Incluso a realizar Varias aerobacuaciones A la capital A ver Yo te voy a explicar Ignacio Las aerobacuaciones Son Más que nada Para dejar Disponibles Camas En el minuto Que no pudieran No quiera Llegar Cuatro Por ejemplo A UCI A UCI Y tenerlas Desocupadas Se están trasladando Aquellos pacientes Que tienen La granidad De tal forma Que no se Descompense En el vuelo Y que puedan Aguantar Lo que significa Un traslado Ya Por eso se están Trasladando Los pacientes Es por Que las capacidades Hospitalarias Todas Tienen un Llegar No hay Salar en el mundo Que aguante Todo lo que nos Puede llegar O sea Piensen Lo que está pasando En un año Una de las ciudades Que tiene Muchos recursos Económicos Recursos financieros Equipamiento Que es una maravilla Y están Pazados Puede pasar A cualquiera En Magallanes A pesar de todas Las críticas Que hemos tenido De todos Los sectores Se ha Se ha puesto Todo lo que está De parte Del equipo De salud Para que La capacidad No se vea Conexada Y sin llegar A ser Tenemos Todo un plan Para evacuar A la gente Más Y ponerle Campos acá A los que A los que No son tan grandes Digamos Y estamos preparados Seremi Para aguantar También Las enfermedades Que pueden afectar A nuestros funcionarios De salud Porque hay un alto Número de funcionarios De salud No solo de primera línea Funcionarios del hospital Clínico de Magallanes Que están siendo afectados Por el coronavirus Y que Pruebas de ello También Se tiene que poner En cuarentena A todo un equipo médico O a todo El círculo Que estuvo trabajando Con aquellas personas Tenemos Para reemplazarlos O sea Hasta el minuto Lo que se ha hecho Es traer Gente que ha venido De otras partes Del país Va a poder Hacer recambio De turnos Con la gente Por ejemplo Este fin de semana O el lunes Llega un contingente De aproximadamente 20 personas Entre primeras Quienes Si hubo Tienes Para poder Ir llevando A la gente Que tiene Tu uno acá Y poder ir cuidándola Ahora Sabemos Que los que trabajamos En el hospital Son todos los que Están en primera línea En el hospital Tienen mucho más En facilidad De adquirir El virus Que estén Contactamente En contacto Directo Con pacientes Que son positivos Eso cuando uno Trabaja En esta área Lo sabe No solamente En una pandemia Sino que lo sabe En cualquier fase De infectados Por eso Lo importante Son El uso De los elementos De protección personal Y todas las medidas Secretarias Que Hemos usado Personal de salud Pero que ahora Se reforzan Coincide usted Seremia Salud Con las declaraciones En el diario El pingüino Del día de hoy Del doctor Marcelo Navarrete Director del CADIUMAC Que señala Que podría haber Un nuevo rebrote En la región De Magallanes Debido a que No se han respetado Las medidas sanitarias Pertinentes A ver Es que Yo no podría Hablar del rebrote Con la cantidad De casos Que hemos tenido Sostenidos Y recién Hemos empezado A ver Que están Salva a bajar Un poco Los casos Procedidos diarios En este minuto Van en 10 Más o menos De Procedidos diarios Los rebrotes Presentes En esta pandemia Eso Está demostrado En todas partes Que ha habido En muchos Muchos lugares Del mundo Pero En este minuto Si lo analizamos Viendo la curva No se ve Tan cerca Un rebrote Pero eso En una pandemia Si no se cumplen Las medidas Es lógico Que pueda pasar Ya Vivimos pasando Una cuarentena Dura Ya Quinta semana Entonces Yo creo Que mejor Al final De la quinta semana La gente entiende Y empiezo A repitar Las medidas Veamos tan lejos Estar 40 días Confinados Mariela Que decíamos No Una cuarentena De 40 días Incluso Lo señaló El presidente Del colegio médico En esta misma entrevista Acá en En barómetro Lo veíamos tan lejano Lo veíamos como tan largo Lo veíamos como tan extenso Que se estiraba mucho El chicle Y llegar a 40 días Sin embargo El próximo jueves Estaríamos cumpliendo 37 días ¿Usted cree que puede ser La última semana De cuarentena O bien Si las cifras En los próximos 5 a 6 días No bajan Mariela Podemos estirar una cuarentena Y superar los 40 días Llegar a una sexta semana O sea Esperamos que no Pero No va a depender Solamente Del número de casos Eso Hay que dejarlo muy claro El número de casos Solamente Un factor Los que se miden Para tomar Esta decisión Efectiva Tienen que Además Lo he repetido Varios De la letalidad La gravedad Que está La gente Que se va contagiando ¿Ya? Yo creo Que nada Depende De esos factores Solamente Los casos De casos Tenemos que considerar Todo lo que está pasando En el mundo Con las pacientes Asintomáticos Podemos Andar Dando vueltas Con las partes Contactando Pero no sabemos Que estamos enfermos Entonces A lo mejor Una cantidad De casos Que van a aparecer Pero no necesariamente Un rebote Si no Van a empezar A sumar casos Con C Repositivos Pero No han tenido Sintomas No han tenido Que llegar A un centro Esencial Claro Ceremis Está capacitando Nuestro personal Médico Para que sean Capaces De manipular Los ventiladores Mecánicos Se lo pregunto Porque Están llegando Más ventiladores Mecánicos A Santiago La semana pasada El Ministro de Salud Jaime Mayalich Trajo dos ventiladores Nuevos Para el Hospital Clínico Magallanes Pero no sacamos Nada con tener 20, 30, 40 Ventiladores Mecánicos Si no tenemos Al personal Capacitado En algún momento Va a aumentar La cantidad De ventiladores Mecánicos Y vamos a tener El personal Mariela O sea Si van a aumentar La cantidad De ventiladores Y el personal Cada vez que uno Hace equipos O lleve equipos Viene una parte técnica Que es la parte Que presenta El uso De los ventiladores Y capacita Por otra parte Tienen que pensar Que cuando apareció La pandemia En el mundo El sistema De salud Acá en la red Empezó A prepararse Antes En capacitar Gente Que no Tiene Expertista El ventilador Empezar A prepararla Y ahora La gente Que se está Trabajando Además Tiene que Con una Econocencia La única Diferencia Que yo lo Decía ayer Tienen que Tienen que tener Una Una En el lugar Del hospital A donde Van a Trabajar Y Ir a Atender Un paciente Y conectar Un ventilador Es mucho Más Que un ventilador Mecánico Son mucho Más los Concedimientos Y efectivamente La gente Se está Capacitando Tanto Médicos Paramédicos Enfermeros Quintestrólogos Hasta La gente Que ayuda A hacer El aseo Que Tiene que Capacitar Aquí No solamente El tipo De salud Netamente Que atiende El paciente Mariela El PIC En la región De Magallanes Lo señalaba Hace un par De semanas También En este programa El barómetro El infectólogo Rodrigo Muñoz Del hospital Clínico Magallanes Señalaba Que el PIC Podía llegar Antes En la región Que en otras Zonas Del país Y que incluso Por el Por el Primer flote fuerte Que se dio en Chile Que puede haber sido El flote Magallanes Magallanes Podría ir un par De semanas Adelantado Que el resto De Chile También lo señalaba El ministro Jaime Mayelich Se están tomando Un promedio Mayor De cantidad De muestras Que en el resto De Chile Tendremos hoy día Las verdaderas Cifras De lo que está Pasando Con el coronavirus En Magallanes Antes que en el resto Del país Porque por ejemplo Hoy día Hace pocas horas Fue el día Que se contabilizaron Más casos A nivel nacional ¿Cómo estamos En comparación Al resto de Chile? ¿Usted ve un pic Muy cercano Como para que la curva Comience a aplanarse Antes en Magallanes? La verdad Es que Con los Datos Que dejamos Hasta ahora La curva Experimenta Aplanamiento Pero no digamos Que está aplanada Sino experimenta Aplanamiento Con los Casos De la última semana Ahora Nosotros Como región Es ya histórico Que nos implantamos Prácticamente En los Picos En el año 2018 El propil De enfermedad Respiratoria Fue Julio Julio ¿Ya? En el año 2009 Fue En mayo ¿Ya? Entonces Si bien es cierto Todos Dijimos Que se adelantan Un poco Las cosas Si queremos Bien Aplausos Nos implantamos En una o dos Semanas En general Vamos a Desapar Con el resto De los países En lo que Es momento Ahora Hay que ver Como Si va a nevar No va a nevar Como va a Desapar La parte Climatológica Para ver Si va a tener Virus Repositorio De Invencia Por ejemplo Además del Coronavirus Y Es que no sea Así Pero En este Minuto Si lo analizamos Retrospectivamente Los virus Como se ha Comenzado Anteriormente Pienso Que Podemos Tener A par Con el Coronavirus Mediados De mayo Fines De mayo PIC De enfermedad Creatoria Podría Coincidir Que Por ejemplo El año 2009 Con la fiebre Porcina El H1N1 Los PIC Especialmente Acá en la región De Magallanes Fueron más o menos Los meses De junio Y julio Tal como Lo mencionaba Usted Son los meses Más complicados Para la enfermedad Respiratoria Pero Podría Coincidir También Que La influenza Más El coronavirus Puede ser Mucho más Mortal Aún Mariela Eso La verdad Que esperamos Que no sea Como les digo Es un virus Nuevo Y todavía No tenemos Mayor antecedentes Como se comportaría Con otra enfermedad Pero Afectaría Igual A los grupos Vulnerables Sigue siendo Sigue siendo El grupo De riesgo Los adultos Mayor Y los crónicos En ambos casos Tanto por el coronavirus Como para el influenza Pero hay una diferencia La influenza Tiene vacunas Coronavirus Bajo esas condiciones Seremi Según lo que señala Usted Se nos vienen Más peligrosos Aún Porque las temperaturas Están bajando Mucho No sabemos Cómo vienen Las condiciones Climáticas Para los meses De mayo Junio Y julio Que son los meses De mayor cantidad De escarcha Y mayor caída De nieve En la región De magallanes Bajo todas Esas perspectivas Y bajo las perspectivas De que la enfermedad Respiratoria Obtienen Sus PIC Durante esos mismos meses ¿No conviene Que los escolares Vuelvan a clases Antes del término El primer semestre? Vale decir Pensando hipotéticamente ¿Podrían volver Los escolares A clases En el mes de agosto? La verdad Yo ya lo he dicho O sea Epidemiológicamente Hay que tener Mucho cuidado Pero eso Tiene que ser Analizado En conjunto Con las otras Autoridades De educación Con los alcaldes En las diferentes Comunas Viendo la realidad Que tienen En los centros Asistenciales De cada comuna También Y por supuesto A mí Que me importa Este conjunto No es que no me importe La clase Por favor No se me diga así Me importa Tener a los niños De alguna forma Poder vacunarlos En eso sí Que está muy complicado La pandemia Porque necesitamos Vacunar a los niños Rápidos Para Imitar Que haya Un Frente Bajo esa perspectiva Si le preguntaran A usted Alguna recomendación Seremi ¿Usted recomendaría Que no volvieran A la brevedad Los alumnos Y que sí Se iniciara A la brevedad Quizás Una campaña De vacunación Contra la influenza Precisamente Para los niños Para los niños En edad escolar Es que ahí Son dos cosas Una vez Terminada La cuarentena Hay que ver El retorno Gradual También De De algunos De los escolares Es que ver La parte Educacional Pero En la vacunación Seguimos En la cuarentena Nosotros vamos La forma De llegar A los grupos De niños Para poder Pero En cuanto A las medidas Se toman bien Las medidas Para el retorno A clase Grupo pequeño Que se diseñe Otro tipo De enseñanza La presencial Mitad A distancia No soy Educadora En ese sentido No puedo Tener a los niños También Encerrando Toda la vida Hay una parte De equilibrio De la casa Y vamos A tener Que ver Como región Cómo hacer Cómo volver A la Normalidad Llamada Ahora Nueva Normalidad Es difícil Ignacio Una opinión Tan así Taxativa De minutos Y todavía No tenemos Gran conocimiento De lo que puede Estar Nosotros estamos Trabajando Con proyecciones Con estadísticas Pero no nos olvidemos Bien Personas Y estas personas El confinamiento Está provocando Un problema De salud Los niños Confinados Sin poder Correr Ni juntarse Con sus otros Compañeros Los mayores Está causando Estrés A la gente Entonces Seguir En cuarentena Significa Que estamos Entendiendo Qué es esta Enfermedad Esta enfermedad Hay que Vivirla Y vivirla Significa Tener Restricciones Autoimpuestas Que son Ya lo saben El uso De la mascarilla Los niños Si tenemos que volver A las clases Va a tener que Con las mismas Medidas Que se le exigen Para todos A todos Y para eso Va a necesitar Muchos padres Lo que Educara Seremi Le quiero agradecer Hoy día El habernos Abierto las puertas De su oficina Para estar presente Vía Skype En este programa Especial de barómetro Y en su nombre También Por favor Si usted Lo puede hacer presente A todos los funcionarios Salud Que sabemos Que están dando Todo Todo su trabajo Por el bienestar De toda una región De Magallanes A los que están Complicados Salud También Un fuerte abrazo Un abrazo virtual Desde acá De Pingüino Multimedia Que se recuperen Y en su nombre También Seremi A una ex-Seremi De salud Que hoy día No nos está pasando bien Afectada por el coronavirus También La ex-Seremi Y subdirectora médica Del hospital clínico Magallanes María Isabel Iduya Un fuerte abrazo Seremi Para todos ellos Muchas gracias Ignacio Muchas gracias a ustedes Y nos volveremos a encontrar Porque esta Tenemos que salir juntos Seremi Vamos a salir Gracias Ahí está Vamos con la Seremi De salud Mariela Rojas En este primer bloque Del barómetro Segundo bloque Vamos a seguir hablando Del coronavirus Porque es el tema Que tenemos que tocar Y en el segundo bloque Viene un gran invitado El doctor Marcelo Navarrete Él es el director Del CADIUMAC CADIUMAC Que está contribuyendo Mucho En la toma de muestras Así que breve Así que breve alto Y volvemos con más barómetro El cotillón de polvorita El cotillón de polvorita La seguridad La seguridad y entrega A tiempo de su envío Es nuestro compromiso Siete caniche Una nueva alternativa en punta arenas Pingüino multimedia Con el auspicio de Happy Night Sky Bar Casino Dreams Colegio particular Nobelius Lealtad Nobleza Sabiduría Comercial termo austral Fábrica de ventanas El cotillón de polvorita El más entretenido cotillón Para tus fiestas VARMONT La seguridad y entrega A tiempo de su envío Es nuestro compromiso Siete caniche Una nueva alternativa en punta arenas Segundo bloque de barómetro Acá en Pingüino Televisión Estamos vía Skype En contacto ya con nuestro gran invitado El doctor Marcelo Navarrete Director del Cádiz UMAC Marcelo, ¿nos escucha? Hola Sí, perfectamente ¿Cómo ha estado doctor? Con mucha pega supongo Sí, entretenido Se imaginó Doctor Marcelo Navarrete Que en tan poco tiempo El Cádiz UMAC Una institución nueva En la región de Magallanes Iba a pasar a tener Tanto protagonismo Y tanto trabajo Con una pandemia Como el coronavirus Yo creo que esto No estaba En la visión De casi nadie ¿No es cierto? Esta pandemia Tomó de sorpresa El mundo Pero es un gran desafío Para ustedes ¿Cómo se conforma Doctor el Cádiz UMAC? Bien El El Cádiz Es un complejo Cuya signa Significa Centro Asistencial Docente Y de Investigación Claro Que desde su Generación Inicial Tiene Tiene la visión De Integrar Las actividades Asistenciales Las actividades Académicas Y las actividades Científicas ¿No? Traerlas a un lugar físico Donde Donde se conjugan Recursos humanos Altamente capacitados Y Infraestructura De primera línea Y al interior De ese complejo Funcionan Distintas Unidades O Centros Hay un área Un poco más Asistencial Diseñada para la formación De los estudiantes De las carreras De la salud Hay Un área Más científica Llegada a las ciencias Básicas Que se desarrolla En cooperación Con la Universidad Católica Y otras universidades Y El área Donde yo Me desempeño Es El laboratorio De medicina molecular ¿No? Que es un laboratorio Que se conceptualizó Para articular Precisamente El aumento De las ciencias básicas Con La asistencia Y Tuvimos que poner A prueba En ese concepto Lamentablemente En esta circunstancia Pero Afortunadamente Teníamos Capacidades Y pudimos ver Que funcione Se tuvo que poner A prueba El CADIUMAC Rápidamente Y eso ya Ocurrió Hace más o menos Tres semanas Más o menos Si es que no me equivoco Doctor Marcelo Nadorrete Con el tema De las muestras Sí Una más Son cuatro Sí Ya Y hasta Antes Que ustedes Pudieran Implementar Esta toma De muestras Que viene A acelerar Un poco Lo que estaba Ocurriendo Anteriormente ¿Cuántas muestras Al día Se podían tener Resultados En la región De Magallanes Porque eran enviados A Santiago Volvían de vuelta ¿Con cuántas muestras Se estaba trabajando Al día En Magallanes Doctor? El Bueno El número Exacto Habría que revisarlo En la estadística Oficial ¿No es cierto? Pero Y hay Distintas fuentes ¿No? Estaban las Fuentes Del sistema Público Del sistema Privado Los Los Pertenecientes A la red De salud Y lo extra Extra red Y El El número Exacto No lo recuerdo Pero sin duda Ustedes vinieron A acelerar Un proceso Doctor Y en el cual Comenzaron A darse cuenta En la región De Magallanes Que el brote Que teníamos A fines del mes De marzo Se incrementaba Mucho Porque eran Muchos los contagiados En la región De Magallanes Pero Eso también Ha contribuido A tomar Ciertas medidas ¿Usted ¿Cómo lo considera Al respecto De ello Marcelo? En definitiva Quizás La contribución Más importante Es el El cambio En el tiempo De respuesta Claro Porque Se implica Que los pacientes En principio Cuando comenzamos Los pacientes Más críticos Y que necesitaban Un resultado Más rápido Podían estar En manos Del médico Tratante En un plazo Promedio De 10 horas Y el resultado Para las muestras Menos urgentes En un plazo Promedio De menor A 24 horas Entonces Eso lo que hace Es acelerar El ritmo De respuesta E incrementar La habilidad Que tiene En el hospital De derrotar Sus camas ¿Cuántas muestras Al día Más o menos Se toman Doctor Navarrete En el Cádiz Se lo pregunto Porque hace pocos días El fin de semana Para ser más exacto Se mencionaba Que ustedes Sanitizaron Las instalaciones Del Cádiz Y ese precisamente Después cuando se entrega La información Fue uno de los días Que hubo la menor cantidad De contagiados En la región Es decir ¿Es una importante Cantidad de muestras Que se está tomando Ahí en el Cádiz? Ok Sí Una aclaración Nosotros no tomamos muestras Sino que recibimos Las muestras Del sistema de salud Claro Pero usted Las analiza Las analizamos Claro Es para Para precisar Y El 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 nivel varía De las muestras Que recibimos En los últimos días Estuvimos recibiendo Un promedio de 50 Aunque hubo algunos días Que recibimos más de 100 113 es lo que más Procesamos en un día Y el día de hoy También Procesamos más de 100 muestras ¿Cuál es el avance? Más las que se En el hospital ¿Cuál es el avance Con el nivel de muestras Que Con que hoy día Se puede contar En la región de Magallanes Doctor Sumando la capacidad La capacidad de los De nuestra Que en este momento El Conteo máximo Que hemos hecho Es 100 Y el Más lo del hospital Creo que supera Las 150 muestras Y está trabajando Para incrementarlo más Y ese nivel de testeo Que En cuanto a La muestra Doctor ¿Cómo está en relación A la cantidad de población? Estamos hablando De una región Que tiene 178.000 habitantes En comparación A otras regiones Del país O a otras comunas Si en este caso Tomamos en cuenta Solo a Punta Arena Estamos por sobre el promedio Hoy día En nivel de muestra ¿O no? Sí Exactamente Sobre el promedio De regiones Lo duplicamos Y Y sí Estamos por debajo De la región metropolitana Que es la que tiene Mayor testeo Por habitante Y eso nos lleva a pensar Doctor Nos lleva a pensar Doctor Que Con ese nivel Las cifras Que hoy día Se manejan En Magallanes Son cifras sinceras Respecto a efectivamente Lo que está pasando Con nuestra gente Claro Mientras uno Mayor Testeo Aga por habitante Más precisión Tiene Sobre Sobre El diagnóstico De la situación Actual Lo importante También Es considerar Que Esta Esta información Es quizás La herramienta Más Potente Que tienen Las autoridades Para ir Comenzando A tomar Decisiones Y Esa toma De decisiones Ha sido tan importante Doctor Que Magallanes Está entrando En la quinta semana De cuarentena Es decir Hasta el próximo jueves Vamos a tener 37 días De cuarentena Era impensado Era impensado Hasta antes Que se implementara El CADIUMAC Que fue más o menos Cuando se señala Que Punta Arenas A partir del 1 de abril Tiene que tener cuarentena ¿Usted cree que Con este nivel De muestras Con este nivel De contagio Es muy probable Que lleguemos Incluso A superar Los 40 días De confinamiento? La respuesta honesta No la tengo La respuesta precisa No la tengo Pero Es muy probable Que lo que estamos Viviendo En Magallanes Es una situación Particular Y bastante Distinta A lo que le toca Al resto del país En términos De que Por el nivel De evolución De los contagios Es muy probable Que nosotros Hayamos comenzado Antes Y también Es llamativo Esto puede Tener que ver Con el turismo Y es llamativo Que La mayor cantidad Ocurre En Punta Arenas Y probablemente Tenga que ver Con el influjo Turístico Particular Que tuvo la región En los meses De enero Y febrero Entonces es probable Que hayamos comenzado Antes Y estemos Unas Al menos Dos O tres semanas Adelante De lo que está Ocurriendo En el resto Del país Y eso puede Explicar Por qué Necesitamos De este De este aislamiento Más intenso Y más prolongado Que el resto Eso nos lleva a pensar Doctor Coincidentemente Con lo que está Diciendo usted Lo dijo En algún momento Acá en estos micrófonos También el infectólogo Rodrigo Muñoz Que podríamos Pensar Que el pic De contagiados Lo vamos a tener Antes en Magallanes Que en el resto de Chile Por cómo evoluciona Es muy probable En estos últimos días Quizás empezamos A ver un poco De No digo De baja En los contagios Sino que El ritmo De aceleración Es un poco Más lento Lo que Nos hace ver Que la cuarentena Está haciendo Algún efecto Pero Pero es muy probable Que el pic Lo veamos Antes que el resto Pero No encuentra Curioso Doctor El fenómeno Que se produce Acá en la región De Magallanes Que Punta Arenas Tenga una alta Tasa de contagio Altísima Tasa de contagio Y Puerto Natales Que también Tiene una actividad Turística Tan O más Masiva Que la que tiene Punta Arenas Tenga una tasa Tan baja ¿No le parece Curioso también Lo que pasa Con las dos regiones Más australes Del país Punta Arenas Y Aysén El flujo Sí El flujo turístico Es distinto ¿No es cierto? El ingreso Por Puerto Natales Es principalmente Aéreo y terrestre Ya Por otra parte En Punta Arenas Contamos Con el ingreso Marítimo Por parte De los cruceros Donde Esos turistas No hacen Todo el camino Hacia arriba En gran parte Y eso En parte Al menos Podría explicarlo Claro Y la explicación Que se podría dar Respecto de la región De Aysén Región vecina Nuestra Que tiene Siete contagiados Durante toda la pandemia Siete contagiados O sea Ni siquiera en Magallanes Hemos tenido siete al día Que es un número Muy bajo Ellos tienen siete En los 45 días Que lleva la pandemia En el país Eso probablemente Sea fiel reflejo Del estadio O la etapa De la evolución De la pandemia Que están viviendo Las distintas regiones Usted en una publicación Del diario El Pingüino De hace pocas horas Más específicamente El día jueves 30 Señala Que podría darse Un nuevo brote En la región de Magallanes Por el incumplimiento También de las medidas Sanitarias Eso lo ve Con mucha precaución También doctor Porque se vienen En los meses más fríos Y porque se vienen También enfermedades Infecciosas Que pueden agarrar Durante los meses De mayo Junio y julio Sí Eso en realidad Es una preocupación Mundial No es algo Específico De puntarenas Hay Tantas preguntas Para las cuales Aún no tenemos Respuesta Respecto al comportamiento De este virus Todavía no sabemos A ciencia cierta Si el tipo de inmunidad Que generamos Es permanente O es transitorio Si Si el ritmo De mutagénesis De este virus Es capaz De sobrepasar Nuestra capacidad La capacidad Optativa De nuestro sistema Inmune No sabemos En cuánto tiempo Entonces Todo esto hace Que O nos alerta De que tenemos Que ser especialmente Cautos Y Y en esta pandemia Lo que hemos visto Hasta ahora Que La gran respuesta Ya sea Para bien O para mal Depende mucho Del comportamiento Es Es un fenómeno Tremendamente social Claro Observamos Que Que en ciertas Sociedades Como En Europa Central En el caso De Alemania Dinamarca O incluso En Ocenía Nueva Zelanda Se combina Un diagnóstico Preciso De la situación Por parte De gran capacidad De análisis De hacer test Y también De analizar Esos test No basta Con ir mirando Una curva Y ver Como ir contando Los casos No más Sino que Eso tiene que servir De insumo Para Para generar Modelamientos Un poco más Sofisticados Y complejos Eso combinado También Con una fuerte Respuesta De la ciudadanía Que Rápidamente Comprendió La seriedad De lo que Se está viviendo Y pudo Pudo tomar Las medidas De higiene Individual Y distanciamiento Individual Incluso más allá Y en algunos casos Obviando La necesidad De medidas Más draconianas Como la cuarentena Obligatoria ¿Usted está de acuerdo Con la cuarentena? ¿Es la mejor Medida sanitaria Que se podía aplicar Para este tipo De casos? Probablemente Para nuestro Tipo De reacción Social Lo sea En su momento ¿No es cierto? Pero eso Si no va acompañado De De un Profundo Entendimiento Y acompañamiento Por parte De cada uno De nosotros También Deja de ser O pierde De efectividad En gran medida Lo vemos Con la cantidad De gente Circulando Que hay aún En la región Y la cantidad De permisos Etcétera ¿Y la cuarentena En algún momento Como lo señala usted Recientemente Puede haber perdido Efectividad En Punta Arena Por esa alta tasa También de irresponsabilidad Hace pocas horas Se envía Y se lo comento Doctor Navarrete A la cárcel Al primer ciudadano Chileno En quebrantar Cuatro veces La cuarentena Y eso ocurrió Acá en Punta Arena Acá en la región De Magallanes Si el tema Con las medidas Poblacionales Que requiere Nombrar Muy alto Para ser Verdaderamente Efectivo Entonces En la medida De que No alcancemos Esos porcentajes Extremadamente elevados De la población Comprendiendo Porque No sirve Que muchos Comprendan Pero En la mayoría De las situaciones Pero en este caso Tenemos que ser Casi todos O todos Para que funcione Tenemos que aprender Muchas lecciones De una pandemia A la cual Nadie la conocía Y nadie había Experimentado nada Acerca de este tipo De cosas Doctor ¿Qué le falta A la región De Magallanes En esta materia De investigación Científica Para estar mejor Preparados Para otro futuro Que nos pueda Sotar de esta forma? Nos faltan Hortas cosas Sin embargo Creo que en muchos elementos Hemos avanzado En la Por lo menos En los últimos años Hemos avanzado En la dirección Correcta Ha habido Gran inversión Estatal Para levantar Infraestructura Para contar Con equipamiento Desde la parte De las instituciones Académicas Para contar Con Con Recursos humanos Calificados Con la apertura De nuevos programas De estudios De programas De posgrado Pero siempre Debemos recordar Que en En esta especie De De carrera Y competencia En el buen sentido Nosotros estamos Tratando De acortar Una brecha Estamos muy Por debajo En algunos números Duros Con los países Que nos gusta Compararnos Con la OCDE Y Cada esfuerzo Que hacemos Implica Ni siquiera Alcanzarlo Sino que Nuestra brecha Con la que ellos No sea tan gigantesca Entonces Entonces muchas Muchas de las cosas Que estamos Haciendo Debiesen O pudiesen Acelerar su ritmo En realidad Para Para estar En una mejor Situación Doctor Nadorrete Magallanes Es una región Que se quiere Implementar Mucho La actividad Científica La actividad De la investigación ¿Están dadas Las condiciones Para que esto Finalmente Se concrete En la región? ¿Es una necesidad Hoy día Finalmente Que tengamos Una región Científica Una región Que pueda haber Más investigación A fondo? La región Tiene Conjuga Un conjunto De elementos Que son Ideales Que se conoce Como laboratorios Naturales Claro Que son Espacios geográficos Que tienen Características únicas Y esto Tiene que ver Con el ámbito De las ciencias Biológicas De la ecología La biodiversidad El ambiente Antártico Y subantártico Pero también Un laboratorio Natural único En términos humanos Por las características De la población El aislamiento geográfico La latitud En particular Nuestra Particular relación Con la atmósfera El ozono La radiación Ultravioleta Etcétera Entonces Desde las características Naturales De la región Es un lugar Extremadamente Atractivo Y por otro lado Tenemos que Cada vez más Está accesible La infraestructura Y tecnología Y tecnología De punta Entonces El desafío Ahora Es una vez que Hicimos las inversiones Es mantener eso Hacerlo operar Y mantener Todo nuestro equipamiento Lo que hemos logrado Actualizado Y al día Y poder atraer Cada vez más A los jóvenes Los jóvenes Talentos Magallánicos Generar las condiciones Para que Para que puedan Brillar en su región ¿Usted cree que los gobiernos Deberán invertir más En materia científica Y de investigación En Magallanes? Siempre es algo deseable Y si uno lo pone En términos relativos Respecto al Al porcentaje Del producto bruto Que dedicamos A ciencia y tecnología Tenemos Tenemos harto que hacer Doctor En el análisis De las muestras Ustedes están trabajando Los siete días De la semana ¿O no? Exactamente De lunes a lunes Ya Y en los próximos días ¿Cómo ve usted Las cifras Para Magallanes? Es difícil Predecirlo Hemos tenido En los últimos días Se ha estabilizado En aproximadamente Un 30% Que es alto De las muestras procesadas Son positivas Y en los últimos Dos o tres días Ha tendido A dejar de subir Porque venía subiendo El porcentaje De positividad E incluso Una ley De tendencia No quiero Ser tan optimista De que va a bajar Pero Pero por lo menos Se viene estabilizando O no creciendo Tan rápido Como venía hasta ahora ¿Y esa debiera ser Una tendencia Según lo que Usted nos señala En el país De aquí a un mes Más o menos? Porque eso no está pasando Hoy día precisamente Fue el día De la mayor cantidad De contagios A nivel país Claro Sí, sí Por eso hablo De Más contagios Va a haber Eso es inevitable Digamos Y va a seguir Creciendo Y creciendo Y creciendo Lo que nos interesa Ahora es Ver con la velocidad Que crece Y cuánto tiempo Tardan en duplicarse Los casos El crecimiento Exponencial No es intuitivo Para los seres humanos En general Tenemos problemas Con entenderlo Pero Con lograr Que la velocidad Con la que se viene Creciendo Baje un poco O se estabilice Estamos Es un objetivo Deseable Doctor Marcelo Le quiero agradecer A él haber abierto Las puertas Hoy día Para estar presente Vía Skype En el barómetro De Pingüino Televisión Porque ustedes Cadiumac Están cumpliendo Una labor Muy importante En la región De Magallanes En esta pandemia Del coronavirus Muchas gracias Muchas gracias A usted Y nos volveremos A encontrar Ojalá Poder tenerlo En algún futuro Invitado Acá en los estudios De Pingüino Televisión Encantado Gracias Nos vemos Ahí estábamos conversando En el segundo bloque Del barómetro Con el doctor Marcelo Navarrete Del Cadiumac Director del Cadiumac Quienes son los que analizan Las muestras Día a día De lo que está pasando Con los contagios Acá en la región De Magallanes En el primer bloque Tuvimos a la Seremia Salud Mariela Rojas Esto es Pingüino Televisión Esta fue otra edición Más de barómetro Para que ustedes Sigan Confinados Ahí en casa Quédense Queremos que todos Se cuiden Porque de esta Tenemos que salir Todos Y todos Definitivamente Juntos Chao Pingüino Multimedia Con el auspicio De Happy Night Sky Bar Casino Dreams Colegio Particular Novellius Lealtad Nobleza Sabiduría Comercial Termo Austral Fábrica de Ventanas El cotillón de Polvorita El más entretenido cotillón Para tus fiestas Varmont La seguridad y entrega A tiempo de su envío Es nuestro compromiso Siete Caniche Una nueva alternativa en Punta Arenas Presentaron Barómetro Un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión Barómetro Un programa de Pingüino Multimedia Gracias por ver el video